¿Ya acabó la reunión? Ah, todavía no. Bueno, ¿y por qué no te quedaste grabando entonces? Pues porque escuché cómo se trabó esa cosa. Y pues la dejé atrás de la puerta y tuve que entrar para que no se dieran, para que no se dieran cuenta de nada. ¿Qué, se atoró la cinta o qué? No, como crees, no, no, no. Bueno, lo que sí estoy segura es que se grabó absolutamente todo hasta donde, hasta donde habló mía y eso es lo que nos importa, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a checar de una vez. Ay, no. ¿Qué? Tiene pilas ya. Pues vamos a buscar pilas. Bueno, ok. Vamos. Y entonces, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cómo me veo? Ajá. Con mía. Con ella yo sé que ella es el amor de mi vida. Pues mira, eso suena muy lindo, pero aunque se oiga cruel, ni tú ni ella tienen la vida comprada. Entonces yo pienso que deberían de vivir también al máximo, como si cada uno de sus días fuera el último, ¿no? ¿Cómo crees? Bueno, es que eso es lo que yo trato de hacer. Ay, ¿qué? ¿Ya no quiere o qué? Ah, a veces no. No, no. Entonces no me digas que lo que presiento es cierto. ¿Qué? No, no me hagas caso, son tonterías. No, 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 dime, dime, ¿qué? Bueno, mira, está bien. Lo que pasa es que como que cuando los veo, me parece que son como hermanos. No parecen una pareja completa, es como si no hubiera pasión o algo así. No, pero pasión sí hay. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, a veces pasan cosas y a veces no pasan cosas que... ¿qué hace ver como si nuestra pareja estuviera incompleta? Bueno, Miguel, igual me puedes decir que no me meta y tienes razón, pero yo pienso que es como si entre ustedes faltaran intimidad. Pero bueno, luego lo pienso y digo, no, estás loca, no, nada que ver, eso no puede ser verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Ese es mi secreto. A mí más que un secreto se me figura como un deseo, ¿no? Sí, Vico, aparte a mí nunca me habías dicho que querías irte al extranjero. Pues ya sé, chavas, o sea, la verdad es que lo he estado pensando como desde hace un rato. Bueno, pero si es así como por lo económico o algo, tú sabes que yo te puedo prestar lo que necesites. Ay, yo también. Chavas, mil gracias, miren, también tiene que ver eso, pero más que nada yo creo que aquí no hay futuro para mí. No sé, quiero estar en un lugar donde no tenga que preocuparme si mañana tengo que ir a trabajar o no. Yo no quiero estar viviendo así, quiero... Quiero un mundo real. Vico, ¿cuál es la realidad para ti? Pues lo que existe entre los adultos. ¿Y cuál es esa? Pues no sé, pero los adultos ya no se ven con sus amigos del colegio. O sea, mía, tu papá, por ejemplo, no ha vuelto a salir con sus cuates del colegio, ¿no? Y tu mamá, Selena, no ha vuelto a tomar el té con sus amigas. Y eso es lo que va a pasar. Cuando termine el colegio nunca nos vamos a volver a ver. Y de verdad me duele decirlo, pero... Esa es la realidad. ¿Qué haces, Selena? No puedes echar ganas, por favor. ¡Cállate! Spoken like a true queen. Te estás tomando todo el tiempo del maldísimo. Ahí voy, ahí voy. ¿Ya pensaste en dónde íbamos a escucharlo? No. Entonces, ¿para qué me estás molestando? ¡Ay, Sol, ya! A ver, ya está. Ok. Creo que ya. ¿Para qué lo abres? ¿Para qué lo abres? Para cerciorarme de que esté el cassette. ¿Pusiste más o menos bien todo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién era eso? A ver, no la atate bien, no la atate bien. ¡Era un ladrón! ¿Qué era? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¡Se llegó la ganadora! ¡Pues se nos está yendo! ¿Estás bien de la espalda? ¡No, yo no! ¡Ay, Sol, por favor, ya! ¡Ay, Sol, por favor! Perdón por el choróbico, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Es que no se me hace justo que digas eso. ¿Por qué nos tenemos que dejar de ver como todos los adultos? Yo nunca te voy a dejar de ver y a ti tampoco. Vamos a ser amigas toda la vida. Y yo te voy a ayudar para que cumplas tu sueño y para que te vayas al país de nunca jamás o algo que tú quieras. Yo también te voy a ayudar. Pero solo un rato y tienes que regresar, ¿eh? Sí. Gracias. ¿Y tú qué onda? ¿Ya te sientes mejor? Sí, Miguel, gracias. Qué bueno. Me hace mucho bien estar contigo. No, qué bueno que te sientes mejor. De eso se trata. Gracias. ¡Apilio! ¡Apilio, por favor! ¡Apilio, por favor! ¿Escuchaste eso? Sí. Igual y deberías ir a ver qué pasó. No, vamos los dos, vente. No, 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 espérate. Lo que pasa es que no me siento bien. Mejor ve tú solo. ¿Pero qué? ¿Vas a pasar año nuevo sola? Es que de verdad, Miguel, me siento muy cansada. Además, en la casa está mi hermana. Oye, pero sí tenemos que checar qué onda con lo de los análisis, ¿sale? Ok. Muchas gracias por darme momentos como este. Te amo. Pues, feliz año, sabía. Feliz año. Mi mundo solo gira por ti.